El 8 de julio de 2022, autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por Gana. Llegó la fortuna de ganar a todos los rincones de Antioquia. Solo deberás jugar desde 3 mil pesos su super chance o realizar recargas desde 7 mil pesos. Inscribir sus datos personales y podrás ganar mercados de 100 mil pesos. Así de fácil. El número ganador es el 6, 9, 6, 0. Repito, el número ganador es el 69, 60. Felicitaciones a los ganadores, los esperamos en nuestro próximo sorteo. Feliz tarde.